Música Álgame conmigo Quieres sentirme Quieres conocerte así Que sepas que estoy ahí Quieres conocerte así Que sepas que estoy ahí Y ahora ves Todo lo que puedo darte Es para los dos Es para los dos También es para mí Es para los dos Es para los dos También es para mí Música Siento brillar El sol encima del mar No con palabras La verdad Todo es más simple Desde acá No pretendo nada Teve no al menos No te voy a ganar No te voy a ganar Es para los dos ¡Vamos! Gracias.